Aunque tiene eyaculación precoz, escapa de las mujeres, se aleja de las mujeres. Con esto, solamente agrava su problema. Ahora, no solo tiene eyaculación precoz, sino que se hace un adicto a la masturbación, se hace un adicto a la soledad, y recuerda, soledad sexual, soledad social. Las cuatro S's, soledad sexual, soledad social. No tenés que escapar de las mujeres. Sí, tenés que ir con las mujeres. Sí, tenés que cargarte de jean de las mujeres, pero no así. Sí, pero no así. Así tiene que ser con la fórmula del Tantra, del Tao, del Pranayama, y con la maravillosa cura de la jauría de los lobos.